Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves a esta hora nos encontramos para compartir un momento, alguna meditación. Y hoy empiezo con esta pregunta, ¿no? Y con este deseo de saber la respuesta también, sería si es posible. ¿Qué parte de la oración tenemos que cuidarnos porque estamos en pandemia? No entendemos. ¿Qué parte de esa oración nuestra mente nos llega a comprender y entender, nuestra vida nos llega a entender? Estamos en pandemia, debemos cuidarnos. ¿Qué es lo que no entendemos? ¿No entendemos las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor? ¿Por qué tenemos que pedir, por favor, cuidémonos? ¿Por qué nuestras autoridades sanitarias, nuestras autoridades políticas, tienen que estar pidiendo a cada momento, por favor, si es la vida nuestra la que está en juego? ¿No sabemos nosotros lo que pasa a nuestro alrededor? ¿Sabemos lo que sucede en Salto? Casi ya no hay camas. Aumenta vertiginosamente los contagios, día tras día. Pero no, no estoy hablando de los que van a trabajar y van a hacer sus trabajos, etc., ¿no? Sino de aquellos que se juntan en bares, en boliches, en cervecería, hacen fiestas clandestinas, va en la costanera como si fuera un fin de semana, como si fuera un fin de semana de fiesta, el feriado de los otros días. ¿Qué es lo que no entendemos? Que la muerte está a nuestro alrededor, que el contagio está cerca de nosotros. ¿Qué nos creemos que somos? ¿Súperpoderosos? ¿Que tenemos superpoderes? ¿No nos damos cuenta que un bichito que ni siquiera llegamos a ver y que para verlo hay que estar en un laboratorio con un aumento tremendo, bueno, que nos puede, que nos vence, que nos mata. ¿Qué tenemos que esperar? El agotamiento de nuestros enfermeros, de nuestros camilleros, del ambulanciero, de los doctores, de los médicos, el agotamiento total, no hay ya, ¿qué va a pasar? No hay ya camas, casi no queda oxígeno, hemos pasado los 300, los 300 largos ya de contagiados. Por eso, si no amamos la vida de los otros, si no respetamos la vida de los otros, aunque sea por egoísmo, cuidémonos nosotros, que cuidándonos nosotros, por rebote también se cuidan nosotros. Hagamos una actitud egoísta, cuidémonos nosotros, aunque sea. Seamos responsables una vez en la vida. Los muertos están, los enfermos están, todos los días vemos las noticias, ¿qué más tenemos que esperar? Tenemos que descubrir que, quizá no entendamos lo que significa pandemia, quizá no lo entendamos. Puede ser que uno cuando pase por la calle Buenos Aires, ve los boliches llenos, los bares llenos, las confiterías, las cervezas, como si nada, como si no estuviéramos en una pandemia. En el nombre del Señor, ¿no? Como dice San Pablo. Si el nombre del Señor tiene algo, ¿no? Si nos dice algo a cada uno de nosotros, por favor. Pero no hay que pedir por favor cuando se trate de la vida. Sin embargo, una vez más, por favor, cuidémonos y cuidemos a los demás. Miren lo que quería compartir con ustedes, la palabra de Dios de hoy. Porque estas cosas nos llenan de miedo. Decía el Papa Francisco, estamos en la misma barca. Nos salvamos todos o no se salva nadie. Porque acá es así. Y miren lo que quería compartir, ¿no? Lo que el Evangelio de San Lucas cuenta la tempestad calmada. Esa tempestad que nos sacude a nosotros hoy. Esa tempestad de la pandemia. Esa tempestad de la irresponsabilidad de muchos. Dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 8. Un día, Jesús subió con sus discípulos a una barca y les dijo, pasemos a la otra orilla. Ellos partieron. Y mientras navegaban, Jesús se durmió. Entonces se desencadenó sobre el lago un fuerte vendaval. La barca se iba llenando de agua y ellos corrían peligro. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo, maestro, maestro, nos hundimos. Él se despertó e increpó al viento y a las olas. Estas se apaciguaron y sobrevino la calma. Después les dijo, ¿dónde está la fe de ustedes? Y ellos llenos de temor y admiración se decían unos a otros, ¿quién es este que ordena incluso al viento y a las olas y le obedecen? Acercarse a Jesús con el miedo, ¿no? Señor, nos hundimos. Estamos en esa situación. Estamos sobre una barca que le entra agua por todas partes, como dice. Y corre peligro nuestra vida, lo que dice el Evangelio. Jesús se durmió y entonces se desencadenó sobre el lago un fuerte vendaval. La barca se llenaba de agua y corría peligro la vida. La vida nuestra, que es como una barca, se está llenando de agua. Y si nosotros no hacemos algo, corre peligro nuestra vida. ¿Qué hicieron los discípulos? Se acercaron a Jesús. Le pidieron a Él, Señor, sálvanos, nos hundimos. Y Jesús primero aquietó el viento y el mar y después los aquietó a ellos. Primero tranquilizó el mar y lo tranquilizó a ellos. Vamos a pedirle a Jesús, el Señor, en estos días, para que nos tranquilice a nosotros, para que nos llene de paz y serenidad, para que calme las olas violentas, para que esa barca que se mueve no nos represente un peligro para nuestra vida. Muchas gracias. Nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere. ¡Gracias!